Música Soy Cristina Pelipsio, soy socia vitalicia y quiero colaborar recordando cuando Ñuvel tenía esa famosa polieta olímpica. Tengo dos hijas, una cumple los años el 4 de enero, la otra el 1 de febrero. Entonces comence en verano, traía amiguitos del barrio a festejarles los cumpleaños acá en la pileta. En la semana veníamos solas, mis hijas y dos o tres nenas. Y los domingos había bastante gente. En aquel tiempo estaba, yo manejo mucho las manos. A la entrada había una especie de, que era el casillero, el vestuario de los jugadores y después una oficina. Y ahí en esa parte de la casa había un pizarrón, que me dijeron que no está más, con el nombre de todas las personas que habían colaborado para acá, para el club. Y el segundo pizarrón es el de mi esposo. Por eso no me puedo olvidar de eso. Después de esos vestuarios y esa especie de oficina, un poquito más adelante estaban los pardilleros. Tenemos pardilleros para la calle Godoy, con las mesas y los banquitos esos de colores, que se usaban antes estos colores. Y del otro lado también había parrilleros con sus respectivas mesas. Después teníamos un poquito más de espacio, viniendo más para acá. Había dos habitaciones, una médica y un médico. Revisaban a las personas que no tuvieran piojos, que no tuvieran nada. Y después, recién de ahí, venía la pileta. Una pileta hermosa, grandísima, que la llamaban preolímpica. Empezaba la parte más bajita para los chicos, iba bajando, bajando, bajando y llegaba por hacia lejos, lejos, lejos. Aparte de los cumpleaños y los domingos, todas las tardes, vivimos en la zona súper, por circunvalación. Todas las tardes veníamos con mis hijas, a las 2, 2 y media. Y después mi marido, de eso de las 7, antes de que entrara en la pileta, nos venía a buscar. Se metía en la pileta, a las 8 menos 4 lo sacaban de prepos, porque en aquel tiempo, hace 35 años atrás, echaban el cloro en los bidones. No era como ahora. Y después, a veces cenábamos acá, a veces nos llevábamos acá. ¡Ay, no me hagas llorar! ¡No me hagas llorar! Perdón. Ojalá, ojalá. La vamos a traer a Lola, la viñeta. 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 Gracias por ver el video.